Muy buenas gente, supongo que más de uno lo sabréis que ya ha salido la nueva iteración de ZBrush, la 2019 y la verdad es que trae unas cuantas cosillas muy interesantes, he estado trasteando este fin de semana viendo el potencial y aunque no es una revolución, sí que hay que reconocer que han prestado atención a carencias que había bastante fuertes de ZBrush y os voy a explicar un poquito cuáles son las novedades así que, ¡vamos a ello! Bien, en este vídeo simplemente vamos a dar una visión general de lo que es esta nueva iteración de ZBrush y ya iremos haciendo vídeos donde veamos las evoluciones, las nuevas herramientas que ha integrado Pixologic Entonces, uno de los grandes avances, que la verdad es que doy gracias a Dios porque por fin lo hayan metido es que en Subtools, aparte de poder aumentar o disminuir el número de Subtools visibles por fin se han dignado a crear carpetas donde podemos ir metiendo nuestras Subtools y por lo tanto ser muchísimo más ordenados que era yo creo uno de los grandes errores que tenía ZBrush que al final íbamos teniendo aquí 50, 60 Subtools al final era un poquito complicado ser ordenado ahora ya sí que, bueno, fijaos que todavía parece que no funciona del todo o que yo todavía no le he pillado el punto como veis, podemos ser mucho más ordenados abrir carpeta, colapsar y por lo tanto ser un poquito más racionales a la hora de manejar esas Subtools aparte, como veis, han creado una ruedita en el que podemos afectar a toda la Subtool dentro de esa carpeta de distintas formas ya digo que haré un vídeo específico para esto aparte, sí que han puesto un plugin dentro de ZPlugin en donde por fin también tenemos perdón, esto no debería... ahora en donde por fin también vamos a poder ir colocando nuestra paleta de colores para tener ya las referencias y poder ir aplicando en vez de tener que ir muchas veces con el gotero para recuperar el color nos equivocamos la tonalidad no era la adecuada ya digo que esto también me parece muy interesante sí que es verdad que como veis tampoco es que sea una herramienta tremenda pero ayuda muchísimo este tema de las paletas yo creo que es algo que no entiendo por lo que no lo tenían ya desde el principio bien, aparte también y esto es lo que más gracia me ha hecho de todo es que han... recordando un poquito el vídeo que hicimos hace poco del tema de renders lo que han creado son los... yo los llamaría los filtros de Instagram ¿a qué me refiero con esto? si os fijáis dentro de Lightbox han creado una nueva carpeta que se llama Filters y donde si clicamos ese VPR va a pasar una serie de filtros esa serie de filtros viene determinada por... a ver... vamos a llevarnos esta ventana por esta pestaña VPR Filters como veis esto... aquí se pueden construir los filtros que queramos se pueden aplicar hasta 12 es decir, este resultado como veis son... no es solo un filtro sino que es una serie de filtros que podemos activar o desactivar como veis cada uno hace una cosa por lo que tengo entendido todos estos filtros vienen de Beta Testers que han ido jugando con esta herramienta y han creado esta serie de filtros ya digo que hay algunos que son bastante curiosos al menos me han parecido muy interesantes como veis otros y quizás no tanto son un poco extraños este por ejemplo parece muy interesante todavía ya digo tengo que ajustar como veis cada uno de esos filtros está aportando algo entonces es importante el entender cada uno de esos filtros podemos ir cambiando el cómo va trabajando ya digo tienen muchísimos valores esto sí que creo que va a ser un avance tremendo va a haber cientos de vídeos trasteando con esto porque hay efectos demenciales también digo que esto normalmente lo hubiéramos hecho en Photoshop pero es muy interesante porque como veis todos esos filtros podemos afectar sea al Fresnel al Ambien Oclusión por Cavity por el tema de sombras o sea esto es tremendo es muy muy potente y sobre todo muy divertido o sea yo este fin de semana la verdad es que me lo he pasado teta por decirlo de alguna forma jugando con con los distintos filtros ya digo que hay hay algunos que ya no sé en qué estaban pensando quién hizo este filtro pero es muy curioso los efectos que se hacen bien aparte para terminar decir que sí que han trasteado una especie de simbiosis entre Shadowbox y Spotlight donde vamos a poder trabajar esas figuras de una forma distinta haremos otro vídeo y creo que también es interesante hablar de que han reformado nuestro querido y maravilloso Zeta Rimeser Zeta Rimeser ahora como veis podemos utilizar la versión de 2018 pero la nueva versión la verdad es que por lo que he podido comprobar es alucinante o sea nos va a crear unas topologías brutales el vídeo que hice de no me acuerdo perdón quien quien nos lo pidió de cómo traer figuras de CAD y mantener las aristas ahora con esto es tremendo o sea perfecto perfecto y muchísimo más rápido ya digo también brutal la nueva versión de Zeta Rimeser ya digo estos son los cambios así más interesantes después sí que habrá hay algunas otras cosillas haremos vídeo de cada una de estas opciones y solo para comentar veo básico que os actualicéis o sea entiendo que habrá algunos que ya tenéis vuestra licencia y sin problemas vamos todos los que veníamos de la R8 hemos tenido la actualización sin problemas me parece que esta es la última y a partir de aquí ya tendríamos que volver a comprar el programa y para los que no lo tenéis pues bueno supongo que los los bucaneros de internet no tardarán mucho y ya digo que os actualicéis lo antes posible porque han hecho cosillas muy muy interesantes que iremos viendo poco a poco en diferentes vídeos así que muchísimas gracias y ya nos vamos viendo en los siguientes un abrazo un abrazo un abrazo